Una joven pareja se muda a un departamento. Es la primera vez que vivirán juntos. Una noche descubren que desde su apartamento pueden observar la vida de sus vecinos, descubriendo todos sus secretos. Esta es la historia de Boyers, o Mirones en español pues. La historia comienza con Pipa y Thomas, una joven pareja que se muda a vivir junto. Pipa es una oftalmóloga y él es un compositor de música para comerciales y un bebedor obsesivo de crolofira. Esto pues para mantenerse joven. La noche en la que se mudan, hablan sobre sus planes. Ellos piensan en tener hijos después de 4 años, ya que quieren disfrutar ese tiempo para realizar todos sus intereses. Pipa menciona que quiere divertirse y hacer todo lo que no pudo, debido a que se mató estudiando. Thomas secunda la emoción, ya que él trabajó duro y no tenía tiempo para realizar sus intereses. Él quiere aprender a tocar el acorde. Mientras platicaban descubren que desde su ventana pueden observar a sus vecinos del departamento de enfrente. Los observan comiendo, durmiendo, haciendo del baño, haciendo el delicioso. En todo, pues. La mañana siguiente, Pipa le cuenta a su amiga Ari que pudo observar a sus vecinos haciendo el delicioso, pero que no lo hizo debido a que se sintió algo incómoda, ya que el hecho de que alguien te permita ver no significa que esté bien hacer. Ari le dice que si ellos son exhibicionistas, lo más cordial que pueden hacer es observarlos. Durante el almuerzo, una de sus compañeras del trabajo le da la bienvenida y le obsequia un bebedero para aves. Recuerden ese dato porque será importante más adelante. Ella cuelga el bebedero fuera de su ventana y comienza a observar a sus vecinos. Thomas se pregunta cómo puede hacerse amigo de ellos, ya que se ve que llevan una vida de lujo y podrían ser una buena amistad. Nada interesado ese Thomas. Al no saber sus nombres, ellos les inventan unos. A ella la nombran Margot y a él Brent. En ese momento Brent comienza a ahogarse y Margot al estar escuchando música no se percata de esto. Pipa le dice a Thomas que debería ir a ayudarlo. Cuando él estaba decidido a ir, Margot logra salvar a Brent. Esa noche Pipa se levanta por un vaso de agua y comienza a mirar a sus vecinos. Observa que Margot se está despidiendo de Brent. Al parecer ella saldrá de viaje por unos días. En ese momento Pipa comienza a observar a Brent con más detenimiento. Ve su rostro, sus brazos, sus pechotes de guerrero espartano. Le ve todo, dando a entender como que a Pipa le comienza a gustar Brent. Así que, como toda una pervertida, compra unos binoculares para poder observar con más detalle. La noche siguiente observa que Brent recibe una visita. Thomas se da cuenta que es una de las modelos que Brent fotografió por la tarde y no les había dicho que la tarde de ese día Thomas mientras trabajaba pudo observar que Brent se dedica de manera profesional a la fotografía y aquella visita era una de las modelos que estuvo ahí por la tarde. Brent comienza a fotografiarla, no sin antes quitarse la camisa para lograr seducirla. Pues bueno, ya saben lo que pasó. Aquí se dan cuenta que Brent engaña a Margot. Como ellos no son nada chismosos, van y le cuentan a sus amigas que ellos discuten sobre si la relación de Brent y Margot es abierta o no. Comienzan a sentirse mal por ella y Pipa dice en voz alta que desearía poder escuchar las conversaciones que tienen ellos. Una de sus amigas le cuenta que cuando estaban en la universidad, Thomas y sus amigos adaptaron un láser a un micrófono de largo alcance para poder escuchar las conversaciones privadas de una de sus compañeras, con la ilusión que ella declarara su amor por alguno de ellos. Pipa como queriendo o no, le pide a Thomas que le enseñe cómo funciona ese dispositivo. Thomas explica que el ruido provoca vibraciones en las ventanas, y que al colocar un láser sobre ellas, provocarían que este también vibre, y si lograran capturar este patrón, pueden convertirlo en ondas sonoras que pueden escuchar. Pipa le dice que ¿por qué no lo habían hecho antes? Él menciona que muy probable sea ilegal, y otro problema es que el láser que proyecten debe regresar de alguna manera. Al observar a sus vecinos se dan cuenta que darán una fiesta de disfraces. Aquí a Pipa se le ocurre la brillante idea de disfrazarse e infiltrarse a esa fiesta para poder poner un espejo que refleje el láser que planean poner. Así que esa noche llevan a cabo su plan. Al llegar, Brent toma a Pipa y la lleva a un lugar donde puede fotografiar a la pareja, no sin antes cruzar miradas con Pipa. Después de eso disfrutan de la noche, logran poner el espejo que los ayudara a escuchar las conversaciones. Esa noche, pero más tarde después de la fiesta, colocan el láser en su lugar, configuran el sistema y logran escuchar las voces de Brent y Margot. Escuchan que ella le está reclamando a Brent porque lo vio entrar al baño con otra mujer. Él le pregunta a Margot si aún lo ama, y que está inventando todo esto para tener justificación para dejarlo, ya que ella se siente insegura por su trabajo. Le menciona que no puede dejar de trabajar de fotógrafo porque él es el que paga todo, y si se separan, no sabría qué haría Margot con su vida. Aquí Margot le pide disculpas y le dice que lo ama. Brent enojado le dice que debe cambiar, la cuestiona sobre distintas cosas y al final la avienta diciéndole que deje de ser una celosa. Esta acción hace que rompan los lentes de Margot. El día siguiente Margot llega al trabajo de Pipa para comprar unos nuevos lentes. Pipa se sorprende, intercambian unas cuantas palabras y aquí Margot le dice su verdadero nombre, Julia. Pipa le hace su estudio, le sugiere un armazón, mientras cuenta uno que otro chiste, y esto hace que a Julia le caiga bien y le invite a un spa. Esa misma tarde, Thomas presencia una infidelidad más de Brent, pero al poder escuchar la conversación pudo notar que Brent prácticamente obligó a la modelo. Por la noche, Pipa emocionada le cuenta a Thomas que conoció a Margot y que su verdadero nombre es Julia, que además saldrían juntas ese fin de semana. Thomas se sorprende y le dice a Pipa que no debería ir. Pipa le dice que tiene la obligación moral de decirle a Julia que Brent la está engañando. Thomas le dice que olvide todo eso y regresen a su vida juntos. Pipa menciona que le dirá a Julia este fin de semana. Thomas se molesta y sale del departamento. El fin de semana llega, Julia y Pipa se juntan en el spa. Aquí Julia cuenta que era una modelo, pero lo dejó por no sentirse cómoda en el medio y que ahora no sabe qué rumbo tomar en su vida, ya que no tiene estudios y que el trabajo que tiene es gracias a su esposo. Aquí nos cuenta que el verdadero nombre de su esposo es Sebastián Oseps y que es un fotógrafo internacionalmente reconocido. Ella lo conoció cuando ella era modelo y desde ahí se enamoraron. Ella menciona que sin él no sabe qué haría con su vida, ya que él lo es todo para ella. Los días pasan y como Pipa prometió ya no observar a los vecinos, disimula la acción para que Thomas no se dé cuenta. Ella continúa viendo las infidelidades de Sebastián Oseps. Poco a poco, Pipa comienza a obsesionarse. Una noche mientras Tomás dormía, Pipa enciende el equipo y observa a sus vecinos. A ella se le ocurre conectarse a la impresora de Julia para poder mandarle mensajes. Aquí ella le escribe que su esposo la está engañando y que un condón usado está en el bote de basura del baño. Tomás en ese momento despierta y se da cuenta de todo lo que está pasando. Aquí se enoja con Pipa por lo que está haciendo. Vuelven a ver a Julia quien al darse cuenta que todo lo que le mandaron es cierto, comienza a llorar y se nota algo desesperada. Julia se dirige a la cocina, toma un cuchillo. Aquí Thomas se espanta pues piensa que va a asesinar a Seb. Intenta llamar a la policía pero cuando Julia va a apuñalar a Seb, se detiene en el último momento y se aleja. Thomas enojado le dice a Pipa que todo lo que está pasando es su culpa y que desearía no dormir con ella esa noche. Se va a la cama y Pipa se queda dormida en el sillón. La mañana siguiente al despertar, Pipa pide disculpas y le dice a Thomas que todo eso se acabó. Se dan un abrazo y mientras esto pasaba, Pipa ve hacia el apartamento de enfrente y se da cuenta que Julia se quitó la vida. Pipa comienza a llorar y a decir que ella no quería que sucediera eso. Thomas furioso, desconcertado y asustado le reclama a Pipa y decide irse del departamento. Los días pasan y Pipa sigue obsesionada con observar a Seb, incluso llega a imaginarse que está con él consolándolo. Una noche ve a Seb ir al bar que está debajo de los departamentos y decide seguirlo. Al estar ahí Seb se da cuenta que Pipa lo observa y decide acercarse a ella. Comienzan a hablar y al final Seb le pregunta si puede fotografiarla. Pipa acepta y van al departamento de Seb. Ahí Seb comienza a fotografiarla, la comienza a seducir y como Pipa no está nada obsesionada con él, terminan haciendo el delicioso. Mientras esto pasaba, vemos a Thomas llegar a su departamento. Se da cuenta que no hay nadie, se dirige al refrigerador y toma una de las bebidas que acostumbraba a tomar. Vierte un poco de líquido en el bebedero de pájaros y estando ahí logra darse cuenta que Pipa está con Seb. Vemos a Thomas llorar. La mañana siguiente Pipa despierta, se dirige a su departamento y nota que la puerta está abierta. Al entrar descubre que Thomas se suicidó. Pasan los días y Pipa se siente culpable por lo sucedido, pero a pesar de eso sigue obsesionada con Seb, pero no sabe dónde encontrarlo ya que él dejó su apartamento. Platica con su amiga Ari, quien le dice que nada de esto es su culpa y le alienta a hacer lo que quiere. Pipa recuerda que Seb le invitó a su presentación de su nueva galería de fotos, así que van. Al llegar Seb se sorprende porque Pipa está ahí. Seb sube al escenario a presentar su galería. Menciona que todo esto no lo habría podido lograr sin el amor de su vida, Julia. Aquí Seb dice que por eso ella merece estar ahí con él y la presenta. Pipa, toda sacada de onda, ve que Julia revivió y que sube al escenario. Julia comienza a hablar y menciona que esta galería cuenta la historia de una joven y dulce mujer llamada Pipa. Rivera la primera foto y es Pipa mostrando de más. Luego mencionan que ella es la vecina del apartamento de enfrente y que se había mudado con su novio Thomas, pero que ellos comenzaron a distraerse con los extraños de enfrente. Mencionan que lo que comenzó como un juego poco a poco se convirtió en una obsesión. Lograron capturar el momento en el que se infiltraron en el apartamento para colocar el espejo y así poder escuchar las conversaciones. Ellos cuentan que Pipa pensó que estaba haciendo lo correcto y esto comenzó a separarlos emocionalmente y tiempo después los separó para siempre. Pipa sale del lugar, llega al apartamento de Seb y descubre que en la parte superior tiene un estudio que vigilaba todos los movimientos de su apartamento. Ella destruye todo y sale de ahí. Después de esto vemos a Pipa mudarse y a Julia y a Seb dar entrevista. Aquí los medios piensan que es ilegal lo que hicieron y Seb muestra un documento que tiene las firmas. Pues resulta que el documento que firmaron para ser los nuevos dueños del departamento era un documento donde aceptaban ser observados. Seb menciona que ellos no saben si leyeron el documento, pero sus firmas están ahí. Una noche al llegar a su casa, Julia y Seb se dan cuenta que les dejaron como regalo una botella de vino. Seb pregunta quién la dejó. Julia lee la nota y menciona que es una galería que quiere presentar las fotos. Ellos encantados beben de la botella. En ese momento llegan unas impresiones que dicen, lo sé todo, Thomas no se suicidó, ustedes lo mataron. Ellos desconcertados comienzan a buscar a Pipa. Al encontrarla deciden seguirla. Pipa los lleva al laboratorio donde trabaja y logran acorralarla y le piden que justifique sus acusaciones. Pipa comienza a hablar, pues resulta que ella tiene la teoría que Julia entró al apartamento la noche que estaba con Seb. Ella puso droga en la bebida de Thomas, la misma que él virtió en el bebedero de aves. Después de eso, Thomas se desmayó y ahí Julia aprovechó para intentar hacer que todo eso pareciera un suicidio. Esto lo deduce ya que el día en que se mudó, al quitar el bebedero vio pájaros muertos en su ventana. En ese momento, Julia comienza a sentirse mal y se desmaya. Aquí Pipa menciona que el vino que tomaron, ella se los regaló. Después de eso, Seb se desmaya. Pipa toma a ambos, los pone en una máquina de su trabajo y les quema los ojos, dejándolos completamente ciegos.